Otra vez hace lo mismo, Lema yendo a buscar un cabezazo, está bien el partido iba 3 a 0, pero es lo mismo, o sea, para qué vas a cabecear, curate de espanto. Entiendo que la circunstancia era totalmente diferente a Fortaleza, pero hizo lo mismo. Este equipo Nacional Potosí, lo digo en serio, en el torneo argentino no estaría en primera división y no sé si diría que estaría descendiendo en la B Nacional. Hola amigos y amigas, soy Fer y ganó Boca 4 a 0. Clasificamos, pero no punteros, así que viene un mano a mano con un tercero de la Copa Libertadores. Habrá que ver quién es, tenemos algunos candidatos, algunos que bajaron a esta Copa luego de no clasificar en fase de grupos de la Libertadores. Bueno, la verdad que se cierra una fase de grupos muchísimo más jodida o muchísimo más peleada de lo que imaginábamos en algún momento en el video que analizábamos el grupo. Decíamos, es muy probable que Boca llegue clasificado a esta instancia. Creo que es lo que el colectivo imaginaba, que Boca acá ya iba a jugar Bray, iba a jugar Dilolo, iba a jugar, no sé. No les puedo decir pibes, porque todos los pibes están concentrados con el plantel de primera, porque no tenés jugadores y eso es algo que se va a tener que corregir. Pero Boca, con lo justo en cuanto a plantel, con, por decirle, cierra la tarjeta en dos días, en lugar de pedir plata, digo, bueno, como arroz dos días hasta que cierre la tarjeta y vuelvo a comprar. Algo así hizo Boca, que la verdad no fue a buscar un jugador en lugar de Blondel, que tuvo miles de lesionados y bueno, con lo que se pudo, se clasifica a la sudamericana a los 16. Guisabo parece la Copa Argentina, pero no lo es. Fortaleza se lleva el premio, bueno, habrá que ver a quién enfrenta, pero Boca tiene una llave más. La verdad que no era lo que queríamos. Boca tuvo varios puntos en esta Copa Sudamericana, que lo podrían haber dejado afuera o lo podrían haber dejado adentro. El penal que era Benedetto contra Potosí pudo haber sido sumamente importante, porque creo que ninguno del, ni Trinidense, ni Fortaleza, ganaron en la altura. Y Boca hizo un muy buen partido. Por ahí si tenías esos tres puntos era otra cosa, pero sin ningún lugar a dudas la escurrida del partido contra Fortaleza, que en la última hace el gol y estaba Lema pelotudeando arriba. Blanco no fue a apretar al que tiraba al centro. Figal nunca miró para atrás y Chiquito Romero no respondió. Bueno, cuando analizamos la fase de grupos decíamos, qué bueno que te toque Nacional Potosí de entrada. Por dos motivos. Primero, porque te sacás de encima del viaje. Ya está. Boca creo que había hecho el viaje a la noche, en camionetas 4x4. Listo, primer partido, te olvidaste. Imagínense que este partido hubiera sido el cuarto o el quinto de Copa Sudamericana, con todos los lesionados, hubiera sido muy complicado. Y el segundo ítem por el cual estaba espectacular arrancar con Potosí, era esto, sí, que cerrabas en la cancha de Boca contra un equipo que, ponete una mano en el corazón y déjame en los comentarios, si lo conocías, era porque tenía el escudo, la tipografía y la camiseta igual que River. No había otra manera de que alguien pudiera conocer este cuadro. Y cerrabas en casa, que se supone que necesitabas o no necesitabas los puntos para ganar, se entendía que iba a terminar en una goleada. Bueno, pasó lo obvio, por decirlo así. La verdad que el que apostó un dólar, se habrá llevado un dólar con 15 centavos. Boca ganó. La verdad que tenemos que decir que enfrente hay un equipo que, si estuviera en el torneo de primera división de Argentina, no estaría entre los 27 equipos. Y si estuviera en el Nacional B, no sé si está peleando para descender. No tiene nada este equipo. Y es así. Bueno, a ver, la Conmebol, y en general aparecen estas cosas, que tienen que jugar otros cuadros, o más cuadros, más plazas para más países, por inclusión, o como para que todos se sientan representados. Bueno, tenés estos equipos como Nacional de Potosí, que ni fuerza hacen, no podían hacer un lateral, no hicieron nada en la cancha de Boca, al partido fácil le habrán sobrado 50 minutos. Ustedes me van a dejar en los comentarios si coinciden. No digo 50 minutos netos, pero a los 10 del segundo tiempo podrían haber dicho, no te digo abandonar, pero decir, che, vámonos y listo. La verdad que esta goleada de Boca, no sabemos qué decir. Este Boca ha demostrado jugar muy bien, y después se pincha, después se empieza a jugar bastante mal. Entonces es como una suerte de círculo vicioso. Tenemos que mencionar, y es muy importante, que la llave del 16 de final se juega. La ida el 17 de julio, y la vuelta el 24, en la bombonera. Así que se supone que ahí Boca va a tener, al menos, al menos, siendo buenos, 5 jugadores, mínimo. Boca para enfrentar, ya sea Rosario Central, Estudiantes, Palestino, Liga de Quito, Colo-Colo, esos son algunos terceros, tiene que tener un plantel prácticamente nuevo. Sabemos que ya Benedetto no va a estar, Brey no va a estar, Medina y Eki van a estar en los Juegos Olímpicos, Paul Fernández fue amonestado este partido, así que no va a jugar por los 16avos. Entonces, ojo, porque ahí ya tenés que tener, mínimo, 3 en el mediocampo, porque me parece que Saralegui, aún no aporta mucho, Zenón, no sabemos si va a ser convocado o no, la verdad que se lo merece, hoy jugó 10 puntos, pero, ojo, sí, faltan algunos, pero, todos creemos que Riquelme no va a ir a buscar un Briasco, un Orsini, un Rolón, un Juan Ramírez, se supone que Boca va a apuntar a buenos jugadores, este Joaquín Pereira, Atlético de Tucumán, no lo tengo visto, pero, si funcionó Zenón, ¿por qué no funciona este pibe? Yo pensé que a Zenón le iba a quedar enorme la camiseta de Boca, ahí es la figura del semestre, después, Fausto Vera, que sube la historia tomando mate con el termo de Boca, bueno, no sé, se tienen que traer varios jugadores, yo creo que Boca ya comió arroz, cierra la tarjeta y tenés que prepararte, ¿sí? Yo creo que esta copa se subestimó un poco, ya de por sí, todos le bajan el precio por, ah, es la sudamericana, creo que, en algunos partidos, por ejemplo, contra Fortaleza, Chigoló puso suplentes, y después, bueno, iba ganando Boca en el partido de vuelta, y todos se fueron a buscar el centro y te lo empataron, entonces, bueno, ya está, listo, la fase del grupo se terminó, Boca clasificó, lamentablemente, no primero, perfecto, nos enfocamos en los dieciséis avos, es la luz de cuando se escapa a un interno de la cárcel, eso está puesto en la siguiente instancia, habrá que traer buenos jugadores, buenos y cantidad, acá necesitas sí o sí cantidad y calidad, con uno bueno no te basta, en relación a este partido, la verdad que Boca jugó muy bien, tenemos que marcar indefectiblemente, y a mí me duele, créanme, que enfrente tenés un equipo que no te hizo ni sombra, ni sombra te hizo este equipo de Potosí, que desconozco la liga boliviana, pero debe ser horrenda para tener a este equipo en primera división, la verdad que Chiquito Romero, salvo una que agarró, no hizo nada, miren lo que tiene que ser Nacional de Potosí, para que Sarachi te pinte la cara, y te haga un gol jugando de cuatro, con eso digo todo, bueno Sarachi muy bien, a ver yo mismo dije, este equipo de Nacional de Potosí no existe, bueno de Sarachi no sabes que esperar, pudo haberse mandado la cagada de su vida contra Potosí, y no lo hizo, y se supone que si tenés que jugar de apuro un partido, bueno era este para que Sarachi juegue cuatro, y hasta hace un gol, Lema bastante bien, la verdad que otra vez decíamos yendo a buscar, para mí al pedo, pero en líneas generales tampoco tuvo mucho laburo, Rojo, la verdad que cuando está Rojo en el equipo, es otro Boca directamente, obviamente ordena mucho más, bueno el tema es que Rojo se tome la pastilla, para evitar lesiones, las pastillitas de Goku, que le revivan los músculos, los tendones, las articulaciones, porque Rojo no es garantía, si ahora jugará estos dos o tres partidos, que quedan por el campeonato local, estará al parate, y capaz que en la pretemporada se desgarra, y no lo podés tener, para el 17 de julio, cuando finalice la Copa América, y jugás los 16 avos, entonces esa es la lástima, Blanco, bueno Blanco hoy no tuvo tampoco, la necesidad de ser el primer atacante de Boca, equi bien, Paul Fernández muy bien, no me cambia nada, sigo insistiendo, que se tiene que ir, yo no sé si eso de no voy a renovar, fue una estrategia o no, pero el pibe no tiene que jugar nunca más en Boca, no porque haya levantado estos últimos partidos, merece que no se le tomen en cuenta, cuatro años paupérrimos, en el cual fue el referente de las derrotas de Boca, después Medina, bastante bien, sigo creyendo que Medina, no está al nivel que jugaba con Almirón, si tuvo un buscapié, que casi mete Cavani, no se entendió en algún momento, cuando Cavani le pasó la pelota, Zenón 10 puntos, la verdad que Zenón da asistencias, hace jugar al equipo, es un excelente, evaluarte de este equipo, como engancha en el primer gol, y la clava ahí, en el tercero le mete un muy buen pase a Sarachi, que todos pensábamos que iba a volver a patear, a ver si hacía doblete, y sin embargo se la toca a Sarachi, bueno, todo bien hizo Zenón, y después adelante, tenías a Hanson con Cavani, que Cavani definiendo es una bestia, tenemos que decirlo así, todo lo que hace Cavani, tiene una elegancia, el gol, cómo se perfila, cómo define, después el taco, para que cabece el Ema, y en el rebote, la que hace muy mal Marcos Rojo, y haga el cuarto, bueno Cavani, por suerte, está plenamente confiado, de sus características, está seguro, el lugar en donde está, y eso es buenísimo, creemos todos, que va a ir a la Copa América, ojalá, habrá que ver cómo vuelve, yo creo que Uruguay, no es un candidato a ganarla, con lo cual capaz que, Uruguay juega 4, 3, 4 partidos, y se vuelve, entonces Cavani puede descansar, y Hanson, que jugó bien, el primer tiempo, la verdad que, hasta hizo un gol, o sea, miren lo que tiene ese Potosí, para que te haga el gol Hanson, se lo anularon, por un tapón alto de Cavani, que, qué sé yo, como decimos, al haberse ganado, queda licuado, muchas cosas, pero, si Boca necesitaba, de ese gol, para que sea el 1 a 0, y después, no lo convertías, la verdad que, íbamos a estar puteando al VAR, 10 horas, sobre todo, lo que pasó, el último partido, talleres, me acordé, bueno, entonces, Hanson igual, definió bien, jugó bien, ya después de ahí, quedó tocado, no, no pudo volver a entrar en partido, y después realmente, no jugó bien, Hanson no es un jugador para Boca, acá hay que entender algo, que, no porque se haya jugado bien, y no porque se haya ganado, por ejemplo, Paul Fernández merece quedarse, por ejemplo, está todo bien con Fabra, no, a Fabra se lo aplaudió, y porque ya está, clasificaste, entró Fabra por blanco, está jugando en casa, bueno, lo aplaudí, es jugador de Boca, pero Fabra debe irse, todos, todos deben irse, Javi García tiene que irse hoy, me dirás, y pero Bray, va a ir a los Juegos Olímpicos, y no, y está Chiquito Romero, solamente que es otro que, puede estar tocado en algún momento, una de dos, o llamá a Mascherano, que quiere llevar al Dibu Martínez, y que Bray no vaya, y que de suplete vaya el chico ese de Banfield, o que vaya a Bray, y jugá con Díaz Robles, o andá a buscar a Lozada, o lo que sea, pero basta, que esto no confunda, que esto no sea, mirá, listo, ganamos, y todos merecen, renovación de contrato, no, hay un montón de jugadores, Hanson incluido, contando el partido que hizo hoy, no debes jugar más en Boca, es así, después del segundo tiempo, estuvo absolutamente de más, los jugadores Potosí, de Potosí, creo que todo se resume, en ese lateral, que se la sacan, y le rebota a uno, ya el equipo no podía hacer nada, ni sombra hizo, después Martínez, empezó a meter mano, empezó a resguardar, algunos jugadores, metió, a los días del segundo tiempo, a Sarrufiarre, que no me sale, por Cavani, a Dilolo, por Rojo, y a Benítez, por X Fernández, que, este chico Benítez, demostró jugar bien, pero, aún le falta, como para, por ejemplo, ser titular, en los 16 agos, en la instancia siguiente, a ver, Riquelme, te puede sorprender, y puede no traer a nadie, pero, yo creo, que se llegó, al, con lo justo, si, con lo justo, esto es, poner el mueble, y que haya quedado, un milímetro de pared, más, no entraba, y menos, no podías poner nada arriba, bueno, esto fue bocal, con nada, llegó hasta donde llegó, entonces, con 12 jugadores, bueno, tenés que tener mínimo, 17, o 18, confiemos en que Riquelme, por pedido del técnico, va a traer jugadores, después, entraba Fabra, por Blanco, Saralegui, por Paul, ya lo último, yo hubiera sacado a Zenón, porque Paul, estaba amonestado, llegado al caso, si querés, que lo echen, era lo mismo, porque no iba a jugar el partido que viene, y Zenón venía entre algodones, sin embargo, lo dejó a Zenón, todo el partido, al pedo, para mí, pero bueno, no importa, a Zenón, por lo menos, lo hubieran aplaudido, lo hubieran ovacionado, que era lo que el chico merecía, después de jugar, el mejor partido, no sé si desde que está en boca, porque la verdad que Zenón, ha jugado bien, le costó los primeros minutos, pero después, fue Zinedine Zidane, Zinedine Zenón, básicamente, no tenemos mucho más para agregar, porque fue un monólogo, hubo un solo equipo en cancha, fue todo de boca, y la verdad que, hay cosas que se hicieron muy bien, pero, hay que medir al rival que tenés enfrente, ¿sí? ojalá boca se coma así, al que llegue en la próxima instancia, estudiantes, palestinos, rosario central, liga de Quito, si me preguntan, desconozco, no sé si el mejor segundo, va con el peor tercero, si es por sorteo, eso lo tengo que averiguar, porque, si no, pueden ser dos o tres, tus rivales, ayer se decía que era palestino, hoy se decía que era liga de Quito, bueno, habrá que definir, que sí, la verdad que, más adelante, esténse atentos, porque en el canal, vamos a comunicar, quién ha sido seleccionado, o sorteado, o a quién le tocó boca, la verdad que, se cierra una fase de grupos, que nos hizo sufrir, muchísimo más de la cuenta, y acá está, la manta larga, la manta corta, porque, tenías que llegar clasificado, a la última fecha, no lo hiciste, bueno, ahora decimos, obligación cumplida, y si hubieras quedado eliminado, yo creo que el técnico, se tenía que ir, no podés no clasificar a Boca, ya hay una cosa ahí mala, de que Boca tenga que clasificar segundo, bueno, ponele que, se va por todos los inconvenientes, lesionados, y lo que sea, y los partidos que se jugaron entre medio, que Boca tuvo que jugar con River, y demás, bueno, te damos la derecha, el grupo se cerró, Boca clasificó, habrá que ver quién toca, en julio, ojalá que Boca ya tenga un plantel, no sé si decirte una idea de juego, porque, la verdad que este segundo tiempo, fue medio choto, también, obviamente, los jugadores se relajaron, podría haber sido 10 a 0, anularon otro gol, a Seurrafiarre, o, el chico ese, que, no sabemos cómo se pronuncia, pero, a lo que voy, es que, vos ya no vas a tener, el medio campo titular, probablemente, otros jugadores no, y vas a tener que jugar, con suplentes, y no tenés suplentes, entonces, se supone que los suplentes van a llegar, si, yo quiero creer que, Fabra se va a ir, que Ramírez se va a ir, que Briasco se va a ir, y vas a traer jugadores, que mínimamente, no generen asco, y bronca, como, los que mencionamos previamente, bueno amigos, esa es mi opinión, de Boca, versus Nacional de Potosí, se ganó 4 a 0, dos goles anulados, Boca, sacó un poquito el pie del acelerador, y es comprensible, si tenías que ganar, por 6 goles, para clasificar segundo, Boca lo hacía, pero como Fortaleza, ya estaba ganando, y ya, si Potosí, lo empataba, ahí sí, si Boca hacía 7, por ahí, podía clasificar primero, pero no pasó, entonces, fue un partido, que, tuvo muchas cosas buenas, pero lamentablemente, un rival, que no eran, ni conos, quiero saber, qué piensan, de este partido, creen, como yo, que la fase de grupos, se complicó, un poquito más, de la cuenta, quiero que me dejen, sus predicciones, de quién va a ser, ese famoso, tercero de las libertadores, que va a enfrentar Boca, necesito que pongan like, es la piedra sapito, que va salpicando, a otros usuarios, suscríbanse, dale, por favor, no cuesta nada, dijimos que queríamos, llegar a 31 de julio, con 3 mil suscriptores, vamos, vamos camino a eso, si somos una bicicleta, movimiento, en resumen, ponen like, comentan, se suscriben, recomiendan el canal a un amigo, muchísimas gracias por ver, nos vemos la próxima.